Hola chicos, buenas tardes. Hola, hola. ¿Quién está por ahí? ¿Quién se conecta? ¿Listos para la receta de hoy? ¿Quién? ¿No hay nadie? Alguien que se conecte y empezamos con la receta. En esta tarde lluviosa. ¿Quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se conecta? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Quién se conecta para la receta? ¿Ya están listos para la receta de hoy? ¿Listos, listos? ¿Listos, listos? Vamos a empezar con la receta. ¿Listos, listos, listos, listos? Hola, Ivonne. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está, Amelie? Ya bien grandota. Lista. Nota, Amelie. Ahí está. Vamos a empezar con la receta. Esta es una receta muy, muy fácil, muy, muy fácil. Un poco tardada. Lo bueno es que ya les había subido el video de las papas. ¿Se acuerdan que les había subido el video de las papas? Para que nos quedaran crujientes. Espero que lo hayan visto en el video y que hayan preparado sus papas. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Salúdamela también, Amelie. Hola, Yadira. ¿Cómo estás? ¿Lista para la receta? Les digo que es súper fácil, súper fácil. Espero que hayan visto el video de las papas. Esas papas son muy, muy buenas, son muy buenas. De hecho, cuando vamos a comer algún lugar de papas, estoy seguro que ese es el secreto que ellos tienen. También que así se hacen las papas a la francesa. Son muy, muy, muy... Esas papas son muy ricas y aparte las podemos adelantar para tenerlas en el congelador. Y cuando hagamos una milanesa o algo que lleve papas a la francesa, ya las tenemos preparadas. Esas en congelación duran mucho. No se preocupen. Hola, claro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esas papas duran muchísimo. También los pueden acompañar con un pescado, un filete de pescado empanizado y toda la cosa. ¿Cómo está, doña Lourdes? Saludos. ¿Cómo está toda la familia por allá? Espero que todos muy, muy bien. Bueno, vamos a empezar con la receta. Les decía que les gusten tenerlas en el congelador. Y si, por ejemplo, las agarran las carreritas con 20 minutos, que se congelen las papas después de que les dimos la primera precocida, ya con eso es más que suficiente. Pero, este... Así les aconsejo que las hagan para que las tengan de reserva. Vamos a empezar con la receta del día de hoy. Es una receta muy, muy fácil. Tardada, pero fácil. Vamos por los muslos. Yo pedí muslos porque, aparte de que rinden más, son más económicos y son más jugosos. Recuerden que toda proteína que vamos a trabajar tiene que salir directo del refri. A trabajar no puede estar afuera porque se nos echa a perder. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a salar los muslos. Vamos a sazonar todos los muslos. Todos, 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 todos. Vamos a sazonarlos. Con sal, solamente sal. Y ahí está. Con esa más que suficiente. Recuerden que después de que trabajamos con alguna proteína, hay que lavarse las manos. No hay que agarrar otra cosa después de que agarramos proteína sin habernos lavado las manos. Bueno, entonces en este voy a hacer la mezcla donde voy a marinar los muslos. Recuerden que en el huevo, hay que ver que esté bien el huevo. Ese huevo está muy bien. Entonces ahora hay que deshacerlo. Deshacemos nuestro huevo. Y le vamos a agregar leche. Hasta ahí vamos bien. Huevo y leche. Vamos a revolver. Todas las preparaciones deben de ir sazonadas. Por ejemplo, aquí voy a sazonar con sal y pimienta. Todo, todo debe de ir sazonado porque si no, si dejamos algo sin sazonar, le roba sabor. A lo demás le roba sazón y entonces a veces puede quedar insípido. Ahora lo que voy a hacer, voy a echar los muslos. Ahí, a que estén un ratito. En la leche y el huevo. Aquí no he tocado el pollo, entonces no tengo por qué ir a lavarme las manos. Nada más lo voy a dejar a un lado. Voy a quitar este que ya no lo ocupo. Y en esta bolsita, en esta bolsita que tengo, solamente tengo harina y fécula de maíz. La agregó, yo creo que con esta más que es suficiente. Todas las normas aquí la tengo por si me hace falta. Y les recuerda que en la receta les puse especias a su elección. Aquí yo tengo sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, paprika, tengo un poco de tomillo, un poquito de mejorana, un poquitito de orégano y todo lo pasé por el mortero. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a revolver con la harina, con las manos. Y como ya tiene sal, ya lo que molí, lo molí con sal, ya no necesita. Pero si ustedes no lo molieran con sal, hay que agregarle sal también a la harina. Ahí ya lo tengo. Ahora lo que voy a hacer, voy a pasar los muslos por aquí, por esta mezcla, y los voy a ir acomodando en este refractario. Como ven, la cocina es pequeña, nos hace falta espacio, pero, pues vamos a acomodarnos a trabajar. Paso los muslos por aquí. Voy a bañar bien, bien, bien de harina. Quito el exceso. Y lo pongo de este lado. Y así nos vamos a ir con todas las hamburguesas que vayamos a hacer el día que nos decidamos a preparar hamburguesas. Mientras hacemos esto, vamos a prender nuestro aceite para que se vaya calentando. Para ya empezar a freír nuestras hamburguesas. Súper fácil, les digo que es una receta súper fácil, pero diferente, ya no nos vamos por la carne molida, sino ahora nos vamos por los muslos de pollo, que nos van a servir igual para unas ricas hamburguesas. La siguiente semana nos toca postres, pero les voy a hacer una combinación entre postre y salado. Bueno, sí, sí voy a hacer un postre. De hecho, la receta se la subo el martes. Es un video cortito porque la receta es muy fácil. Voy a hacer una gelatina de mazapán y se las voy a subir el video del martes. ¿Por qué? Porque el miércoles nos vamos a ir con un rico sándwichón y para acompañar a ese sándwichón vamos a hacer nuestras gelatinas de mazapán. Pero las gelatinas no las vamos a hacer ese día. Estas vamos a hacer el martes. El martes les subo el video para que las tengan preparadas para el miércoles. El miércoles es 2 de septiembre, un día muy especial. Entonces, por eso voy a hacer el sándwichón. Ahí seguimos con los muslos. Ya casi terminamos. Y después de esto, nos vamos a lavar las manos. Mientras, recuerden que el aceite se está calentando, chicos. Para que vayamos adelantando un poco la recepción. Aparte les va a rendir mucho, 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 mucho. Los muslos, a la hora de que los deshuesan, crecen bastante. Entonces, yo compré 4 y con esos 4 voy a hacer 8 hamburguesas. Entonces, les conviene los muslos. Y tiene más sabor. Luego la pechuga está media secona. Entonces, que adquiere un poco de humedad. Si ustedes lo remojan en la leche. Sí, sí, sí adquieren. Entonces, si no quieren los muslos por el sabor que no les guste, que a mí me gusta más, pueden usar la pechuga y sí se va a humedecer un poco. Bueno, vamos a dejar esto por acá y nos vamos a lavar las manos. Para seguir trabajando. Recuerden que el aceite está calentándose. Y ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir con el siguiente paso, que es el aderezo. Voy a tapar esto. Y vamos con el aderezo. El aderezo es súper fácil. Teresita. Te cuento que hice tus papas y me llegaron para hoy. Y mis hijos se las comieron. ¿Cómo se las van a comer si estaban congeladas? ¿Se las hiciste o qué? Bueno, vamos con el aderezo. El aderezo también es súper fácil. Yo voy a utilizar un chipotle. Bueno, uno y medio, porque a mí me gusta que pique. Directo a la licuadora. Vamos a utilizar mayonesa. Directo también aquí. Vamos a utilizar katsu. O salsa de tomate. Porque la katsu es la marca. Vamos a utilizar mayonesa. Esta no está abierta. Hay que abrirla. Esta. La mostaza. Aquí es la cantidad que ustedes gusten. Si les gusta más la mostaza que la katsu, pues agreguen más mostaza. Si les gusta más la mayonesa, pues agreguen. Esa al gusto de ustedes. Aquí la miel para contrarrestar toda la acidez de lo que ya pusimos. Para que sea una buena combinación de sabores. Y nos vamos directo a batir. Este es súper fácil. Súper, súper fácil. Lo bajamos porque... Lo pueden hacer a mano sin problema. Sin problema lo pueden hacer a mano. Y ahora le vamos a echar unos dos o tres pepinillos. Tiene que quedar un puré rústico. No tiene que quedar terso. Un poquito más. Como es poca cantidad, estamos batallando para hacerlo. Pero si ustedes lo quieren hacer a mano sin problema lo pueden hacer. Les va a quedar súper lindo. Vamos a ver. Aquí está. Vean, es un puré rústico. Ahí se ven los trozos todavía. Beatriz Uzunza, saludos. ¿Cómo está usted? Ahí está. Y lo reservamos. Ya esto ya no lo vamos a ocupar por el momento. Es la mayonesa, la katsu se va. Se va la mostaza. Se va la miel. Para hacer espacio. Los pepinillos también se van porque ya los utilizamos. La leche se va al refri. Hay que empezar a hacer espacio. Para empezar. Bueno, le voy a subir un poquito más al calor de la estufa. Porque creo que se está tardando un poquitín. Para empezar. Ahora les voy a enseñar cómo están las papas que yo tengo congeladas. Fue las mismas del video. Aquí están. Así se las venden en el súper. Solamente en una bolsa de estraza. Pero así se las venden. Las vamos a tener listas para freír. Y ahorita vamos a traer un plato donde vamos a empezar a poner nuestras papas. Este tenedor ya no lo utilizo porque me alcanzó con la mezcla de harinas. Y el secreto es que haya un choque de temperaturas. Leticia, ¿cómo está? Buenas tardes. Saludos. Aquí el secreto es el choque de temperaturas. ¿Qué quiero decir el choque de temperaturas? Las papas vienen de congelar y se van al aceite caliente. Entonces, cuando es ese encuentro de temperaturas, que es ese choque, lo que pasa con la papa es que se infla. Y como ya está precocida, ya le dimos una precocción, entonces la cocción es más rápida. Y queda más crujiente por fuera y tierna por dentro. Ese es el secreto. Y aparte ya tiene sabor porque hicimos la salmuera de sal y azúcar. Recuerden que ya la habíamos hecho con anterioridad. Y ese es el secreto de los que venden hamburguesas y papas. Vamos a checar la temperatura, ¿cómo está? Ya para empezar a freír nuestras hamburguesas. Yo solamente voy a hacer dos hamburguesas para enseñarles cómo. Y las demás las termino de hacer después. Sin problema. Recuerden que el miércoles nos vemos con un sanduichón. Y nos vemos con... Con, con, con. Ya casi está. Y nos vemos con, este... Unas gelatinas de... Con unas gelatinas de mazapán. Que ese video se los voy a subir el martes. Las gelatinas. Voy a agregar los muslos para que se vayan haciendo crujientes ahí. Ahí se quedan esos muslitos. Voy a echar de una vez dos. Ya para llevarme los demás al refrigerador. Está haciendo frío. No corremos riesgo de que se echa a perder. Pero por el calor de la estufa tal vez. Entonces mejor me los llevo a refrigeración. Y como solamente voy a hacer dos. Con eso me alcanza más que suficiente. Suficiente. Ahí vamos, ahí vamos. Esperamos a que se cosa. ¿Cómo están chicos? Mientras vamos a saludarnos. ¿Qué les parecen las recetas del miércoles? Van a estar buenas. El sanduichón es una combinación entre salado dulce. El sanduichón tiene su origen en Mérida. Allá lo acostumbran mucho para las fiestas. No lo vamos a hacer tal cual. Ya saben que a mí no me gusta decir es el sanduichón de Mérida. Porque si lo ven los de Mérida y no es así me van a comer. Entonces mejor no. Vamos a hacer simplemente un sanduichón. Cada quien a su estilo. La combinación de sabores es muy rica. Porque es dulce salado. Y este. Y las gelatinas. Las gelatinas son muy muy buenas. Receta para el sábado todavía no tengo. El sábado es que sigue. Nos toca también todavía postres. Si tienen alguna sugerencia. Yo pensaba irnos por un tiramisú. Tampoco le puedo decir tiramisú. Wilberto ¿Cómo está usted? Maestro Santiago ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Wilberto ¿Perdón? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿En qué estábamos? Ah que no le puedo llamar tiramisú. Porque no es un tiramisú. En realidad tendríamos que irnos a investigar la historia. Investigar sus orígenes. Y es mucho. Mejor nos vamos y le cambiamos de nombre. Le podemos poner un cremoso de café. Le podemos poner cualquier nombre. Pero es muy parecido a un tiramisú. Entonces si ustedes gustan esta receta. Nos la podemos llevar el sábado. Es muy sencilla. Es muy muy sencilla. Pero se aceptan sugerencias. Bueno. Ahí vamos con las hamburguesas. Vamos a voltear los muslos. Tiene que quedar crujiente. Recuerden que es hamburguesa crujiente. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Están cociendo muy muy bien los muslos. Vamos a esperar que agarren un poquitín de color nada más. No tanto. Y mientras vamos a prender otro sartén. O el comal donde voy a hacer las hamburguesas. Para que también vaya adquiriendo un poco de calor. Muchas gracias Leticia. Muchas gracias por la receta. Digo por decir que están buenas las recetas. Tratamos de prepararnos. Tratamos de hacerlo con mucho cariño. Recuerden que la cocina es de cariño. No es tanto de llegar. Y que lo hagamos rápido. Pero de mala gana no. La cocina es tal vez un poco de paciencia. Un poco de don. Un poco de amor. Bueno no. Un poco no. Mucho. Porque es el ingrediente esencial. Entonces tratamos de preparar las recetas. Y hacerlas fáciles. Para que ustedes se animen a cocinar. Bueno los muslos ahí van. Ahí van. Ahí van poco a poco. Ahora les voy a enseñar como quedan. Vean. Quedan con una costra muy crujiente. Muy muy crujiente. Entonces vamos a empezar a separar las papas. Que yo creo que ya están separadas. No creo que tenga tanto problema. Ahí están. Están súper súper bien las papas. Vean como salen del congelador. Y así se van a ir directo a la fritura. Hay que tener cuidado cuando agreguemos las papas. Porque como es el choque de temperaturas. Este nos puede llegar a saltar. Entonces hay que tener cuidadito. Con eso. Una vueltita más a los muslos. Y le seguimos con la receta. Alguna duda que tengan sobre el aderezo. El aderezo es súper fácil. Súper súper fácil. Yo lo hago por comodidad. O por. Sí por comodidad. Porque a mí me gusta ese aderezo. Pero muchas veces las hamburguesas no las bañan de la cat. De la mostaza. La mayonesa pues va untada. No hay tanto problema. Pero le llegan a poner la mostaza y la cat encima. Y toda se desparrama. Cuando llegamos a morder todo se desparrama. Y eso a mí no me gusta. Pero es comodidad. Si ustedes quieren hacerlo bien. Si no pueden omitir el aderezo. No es algo esencial que lleven estas hamburguesas. Solamente es una opción. Ustedes pueden tomarla. O pueden dejarla. Y aparte es una base. Ustedes pueden agregarle aquí a estas hamburguesas. Que ya casi salen. Pueden agregarle piña. Pueden agregarle jamón. Pueden hacerla a su antojo. Yo solamente les doy una idea. Y una base. Y algunos tips que ustedes saben si los toman o no. Pero a mí por lo regular no me gusta eso. Tampoco la verdura se la voy a poner. No me gusta. Porque también no llego a favorearla. Luego a la hora de morder el jitomate. Se me va por un lado. Se me bate. Entonces la verdura yo la voy a poner aparte. Pero ustedes pueden presentarla como ustedes quieran. No es obligatorio que lo hagan como yo lo estoy haciendo. Bueno ya están nuestros muslos. Quedaron súper bien. Ahora lo que vamos a hacer. Va a ser freír las papas en este aceite. Hay que irlas poniendo poco a poco. Yo no tengo un cucharón tan grande. Pero me ayudo de él. Para no aventarlas. Y las aviento me puedo llegar a salpicar y a quemar. Entonces yo no las pongo aquí. Y luego las pongo en el aceite. No las aviente. Porque si no así les llega a saltar el aceite. Y se van a súper quemar. Súper, súper quemar. Yo creo que con esas. Porque ya le bajó la temperatura. O el que viene de congelación. Entonces con eso me voy a aguantar ahí. A que se frían esas papas. Hola Gaby. Hola desde Guadalajara. Los amigos de Guadalajara. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues yo aquí cocinando. Ya saben yo. A eso de la agility no le hago. Pero me gusta cocinar. Y aquí estoy haciendo un poquito amenas las tardes. Espero que se conecten más seguido. Muchísimos saludos para ellos. Gaby. Un abrazote para ellos. Y espero un día nos volvamos a ver. Con esto de la pandemia. Esperemos que sea pronto. Muchos, muchos saludos para ellos. Bueno, vamos a esperar ahí. A que nuestras papas se cozan. Les digo que bajó la temperatura. Por lo de... Por lo de... Que vienen de hielo. Pero ustedes traten de tener su aceite muy, muy caliente. Aparte esta estufa es eléctrica. No nos ayuda tanto la potencia. Pero vamos a tratar de sacarlas. Mientras esto pasa. Vamos a tratar de gratinar nuestras hamburguesas. Les pedí queso para gratinar. Es la opción que ustedes quieran. De queso. Yo compré un queso que se llama queso de morral. Es una especie de queso como tipo... Pues no sé. Nunca había visto ese queso. Me lo recomendaron la semana pasada. Lo compré. Y es muy, muy bueno. Solo lo rebané. Pero gratina súper, súper bien. Y aparte está súper fresco. Todo queso que es fresco va a soltar suero. Si ustedes no tienen el queso fresco va a estar seco. Y... Perdón. Obvio va a estar seco. Y no va a soltar suero. Entonces así me doy cuenta que el queso casi, casi está recién hecho. Porque está soltando suero. Y aparte de que se los compro a personas que vienen de pueblo y que tengo un poco más la confianza de que lo están haciendo fresco. Casi, casi un día para otro para vender. Ahí van nuestras papitas. Poco a poco, poco a poco. Ahí van. Y vamos a preparar los panes. ¿Qué voy a hacer con los panes? Les enseño. Voy a ocupar estos dos panecitos. Vamos a bajar la cámara. Ahí se alcanza a ver. Son estos dos panes. Yo voy a hacer dos hamburguesas. Voy a presentar una, pero voy a hacer dos. A este sartén ya lo tengo caliente. Ya tiene calorcito. Vamos a abrir nuestros panes con mucho cuidado. Si vienen muy, muy pegados, pues nos ayudamos de un cuchillo. Echiste no romper el pan. Ahí está. Y le vamos a agregar estos, le vamos a untar estos panes. Un poquitín de mantequilla para llevarlos a que se caliente. Ahí está. Vamos a untarle la mantequilla. A nuestros panes. Muy, muy fácil de untar la mantequilla. A los dos. Pero lo primero que vamos a hacer, vamos a poner en el sartén que está caliente, nuestro muslo. Vamos a poner el queso a que empiece a gratinar. Y vamos a hacer una cámara de vapor. ¿Cómo voy a hacer la cámara de vapor para que gratine mi queso sin necesidad de llevarlo a una parrilla? Pongo la tapa. Un ratito. Voy a tener agua y vamos a hacer una cámara de vapor. Necesito que el sartén esté súper caliente para que vaporice. Y lo que voy a hacer, voy a agregarle unas gotas de agua. Solo unas gotas de agua y voy a tapar. Así vamos a ayudar a que nuestro queso gratine sin necesidad de tener una parrilla. Este es un tip súper bueno. Súper bueno que nos funciona y lo vamos a hacer antes de meter el pan. Porque corremos el riesgo de que nuestro pan se aguade. Solamente queremos que gratine, no que se aguade nuestro pan. Las papas ahí van. Se están tardando un poco porque les digo que esta no tiene mucha potencia, pero ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van. Yo creo que sí lo sacamos para la hora de la presentación. Vean cómo se hace una cámara de vapor en este sartén. Y aquí se va a empezar a gratinar nuestro queso. Lo tapo, ahí lo dejo. Y seguimos moviendo nuestras papitas. ¿Qué me cuentan chicos? Mientras está esto, necesitamos platicar para que no se les haga aburrida la clase. Muy, muy bien. No sé si vieron la receta de los cheesecake, que fue una maravilla. Unos mini cheesecake. Fue una maravilla. Es una delicia, es una receta súper fácil. Espero que la hagan. Esto la pueden utilizar para mesas de postres o para los que tengan negocio. Pueden venderlos. Está súper fácil de hacer. Anímense, por favor. Todo lo que yo haga, sobre todo en repostería, es porque está súper fácil. Yo no soy repostero. Y les voy a confesar, no me gusta la repostería. Se me hace aburrida porque muy pocas veces en repostería podemos improvisar o podemos hacer la receta nuestra cambiándole algún ingrediente. Hay que hacer muchas pruebas para hacer una receta personal porque cambian los tiempos de horneado, el clima a veces, muchas veces, si tenemos que fermentar, no nos ayuda. Las medidas tienen que ser exactas, el tiempo de batido tiene que ser exacto porque si no queda duro o queda aguado o no se cose. O le echamos un poquito más de royal y ya se salió del molde y ya se tiró. Entonces repostería es súper celosa con sus ingredientes y con sus cantidades. Por eso no me gusta tanto. No es que no me gusten los retos porque podría ser un reto para mí dedicarme a la repostería. Pero quiero hacer cosas fáciles que ustedes puedan hacer en casa, que les llame la atención cocinar, que les llame la atención estar en familia y hacerlo divertido. Les voy a enseñar cómo va nuestro gratinado. De hecho, ya gratinó, ya nuestra cámara, vean, nuestra cámara de vapor nos sirvió un buen. Está súper gratinado y ahora sí lo que puedo hacer es poner el pan. Ya no tengo agua para nada, puedo poner el pan sin problema. En la parte de arriba del pan lo que voy a hacer, le voy a untar el aderezo que yo hice. En la parte de arriba del pan. Les digo que es un aderezo rústico, no es una salsa ni nada por el estilo. Es un aderezo, de hecho lleva muchos pepinillos todavía en mitades. Y esto es un aderezo muy bonito. Y ya está. Entonces ahora con un volteador me voy a ayudar para montar este que ya está gratinado, súper gratinado. Está muy rico, muy muy rico y vamos a esperar que se coza nuestro pan que se caliente. Y ya lo vamos a presentar casi, casi. Las papas ya casi salen tan bien. En un 2x3 hicimos unas hamburguesas crujientes y nos evitamos el estar preparando la carne. Pero ¿qué tal los guasontles? ¿No los hace? Sobrino, me pones en aprietos. Esos guasontles me encantan, son una maravilla, pero... Si es tardado, si es tardado la receta tendría que dar unos adelantos. Que ni tanto, porque ya ahorita podemos presentarlo en tortitas de guasontle, que ese no es lo clásico, no es lo tradicional. Lo tradicional es presentarlo en el arbolito completo y rellenarlo, por ahí es donde viene el chiste, que muchas veces sale el relleno. Y para mí es más fácil presentarlo en tortitas de guasontle. Son muy ricas también, pero la presentación no es la misma. Pero sí, sí las voy a hacer, te lo prometo que sí las voy a hacer. Nuestras papitas ya están. Ya las voy a sacar. Vamos a sacarlas del aceite, mientras nuestros panes se terminan de dorar y mientras voy a poner a gratinar otro muslo. Les digo que el miércoles los espero, ¿eh? No me pueden fallar. No me pueden fallar, porque vamos a hacer un sandwichón. Un sandwichón y vamos a hacer las gelatinas de... Más a pan. Bueno, nos llevamos directamente al papel absorbente. Nuestras papas quedaron muy ricas, muy muy ricas, vean. Súper enteras, súper crujientes, súper crujientes, suaves por dentro, muy crujientes. Están cocidas, porque ya les habíamos dado una precaución. Vienen directamente de congelación y así es como las hacen en los lugares donde venden papas. De hecho, los que tengan negocio de papas y compren la papa congelada, yo les aconsejo que hagan esto y congelen en su casa. Es más fácil, más económico, más sano. Y van a llamar la atención por hacer este tipo de papas en su negocio. Echamos las últimas. Y a mí las papas me gustan con sal. Vamos a sazonar, recuerden que sí ya trae sabor, pero no tanto. Sal. Vamos a agregar un poco de chilito en polvo. Ahí está. Vamos a poner nuestro pan acá, el que es de la segunda hamburguesa. Yo les voy a presentar solamente una. Vamos a ponerla que se caliente y está ya esta. Muy muy buena la hamburguesa. Esta lo pongo de este lado. Este ya no lo voy a utilizar. Ahora voy a ponerla para latinar y vamos a hacer nuestra presentación. La presentación es muy sencilla. Vean. Yo les decía que iba a presentar la verdura aparte. Aquí tengo la lechuga, el tomate, pepinillo, cebolla. La cebolla ya está desplemada. ¿Cómo voy a desplemar la cebolla? Este es germen, donde voy a poner la hamburguesa. ¿Cómo voy a desplemar la cebolla? Simplemente la rebano, la pongo en agua con sal y con limón, con un poquito de limón y me la llevo a refrigeración. Y así está nuestra cebolla desplemada. Ahí está la hamburguesa. La ponemos así media abierta. Vamos a dejar que esto gratine. Vamos a voltear nuestro pan. Volvemos a hacer nuestra cámara de vapor. Les vuelvo a repetir cómo es la cámara de vapor. Pongo ahí adentro. No importa, puse los panes, no importa. Vamos a ponerle un poquitín de agua. Por el calor va a hacer vapor. Y ya como está sellado, entonces va a gratinar nuestro queso, las papas. Aquí están. Vamos a comernos una. Súper buena. Y así voy a presentar unas hamburguesas crujientes. Están muy ricas, muy muy ricas. Muy sencillo de hacer, les repito. Y les voy a enseñar cómo es la presentación, cómo yo lo presenté. Aquí está nuestra hamburguesa crujiente con queso. Mayonesa. Aderezo de mango. ¿Se acuerdan que les enseñé a hacer el aderezo de mango habanero? Es este. Katsu. Tenemos lechuga, jitomate, la cebolla. Y se pueden preparar la hamburguesa como ustedes quieran. Súper fácil, súper fácil la receta. Súper rica, por favor háganla en su casa. Está súper rica. Súper económica, porque las papas no las compramos, sino las estamos haciendo en casa. Y les digo económica otra vez, porque estamos cambiando la carne molida. La estamos sustituyendo por muslos. Los muslos son económicos. Y les van a rendir. De un muslo le salen dos hamburguesas, a menos que quieran una hamburguesa doble. Pues entonces les va, de un muslo le sale una. Pero si no, si la quieren sencilla, de un muslo salen dos hamburguesas. Vean como ya gratinó. Voy a ahorita el pan. Voy a montarlo aquí. Le pongo el aderezo otra vez. Y alcanzamos a hacer otra, lo que estábamos platicando. Alcanzamos a hacer otra hamburguesa. Ni modo me voy a tener que comer dos hamburguesas. Aquí está el aderezo. Voy a poner la hamburguesa. Muy rica. Y me la llevo al plato de presentación. Y ya tengo dos hamburguesas para media tarde. Hago esto. Las papas se siguen cociendo. Vean. Hicimos dos hamburguesas con papas, con guarnición, con aderezo. Y nos lo echamos en menos de media hora. Vean que es rapidísimo. Súper, súper fácil. Dice Teresita, el día que subiste la receta de las papas, yo las hice. Mi hija me ayudó y cocí algunas bien total que se las acabaron. Están muy buenas. Muy, muy ricas. Muy, muy ricas. Muchísimas gracias chicos por seguirme. El miércoles tenemos una cita. No se les olvide. Es 2 de septiembre. Investiguen que se festeja el 2 de septiembre. Nos vemos con un sándwichón y unas gelatinas de mazapán. Cuídense mucho. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por estar aquí. Compartan la página, por favor. Y los que no se han suscrito al canal de YouTube, por favor, háganlo. Nos estamos viendo el miércoles. Feliz fin de semana y coman sus ricas hamburguesas. Ahorita yo me voy a comer las dos que prepare. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Abrazos.